Exacto, sí, ya. Originalmente cuando se inicia el sorteo se estableció un cronograma, venimos cumpliendo este cronograma, por eso el día de ayer se han publicado los padrones definitivos, que era como estaba previsto, y el sorteo se preveía realizar a partir del primero de noviembre, así va a ser, hasta el momento esa es la fecha estimada que inician, del 1 al 8. Lo que sí hemos dado a conocer ayer es qué día se va a sortear cada barrio como un cronograma para que las familias, en función del barrio en el que se anotaron, ingresen a San Juan y lo puedan ver online el día que corresponde a su barrio. Entonces a partir del primero comenzamos, con tres barrios vamos a empezar por el Gran San Juan, el día miércoles 1 y jueves 2, que son la mayor cantidad de inscriptos, donde tenemos más demanda, y luego de ahí iremos barriendo todo el resto de todos los demás departamentos, y al final, los últimos días, ya están lo que es departamentos alejados. ¿Cuántas son las viviendas en total que se van a estar sorteando? Son 1.643 en total las que se sorteen, entre todo San Juan, son 17 barrios los que se están sorteando, también en varios departamentos, y las familias en función de ahora de este padrón definitivo que ha salido, ahí ya figura su número, con el número con el que van a ir al sorteo. Entonces pueden chequear según su grupo, según el barrio y su grupo, cuál es su número para el sorteo. Igualmente, en esta transmisión en vivo que se va a realizar, además de que se van a transmitir los bolilleros y el número que sale, al lado se va a mostrar cuál es el apellido y el nombre del titular que figura con ese número, digamos que serían los ganadores del sorteo. Y en eso también es importante entender que estas familias que tengan esta suerte, digamos, que el azar los ayude y sean ganadores del sorteo, por el momento van a ser preadjudicatarios. Después van a tener que tener una evaluación de esa preadjudicación, donde se va a evaluar a estas familias si cumplen con todos los requisitos que tiene el IPB, si el grupo familiar está realmente constituido como se inscribieron, en el caso de que hayan participado en algún grupo preferencial, como una discapacidad motriz o como la policía que efectivamente presente en la documentación que respalde eso. Además se va a pedir informe de bienes para saber si no tienen bienes, acá en el registro de la propiedad, y también se hace un chequeo en Cinti que podemos revisar que no tenga bienes en otro lugar del país. Se hace una visita social a esa familia en la vivienda en la que está habitando actualmente, que es la que declaró.